hola estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión voy a mostrar la ballesta de 50 libras marca Mendoza vamos a hacer un unboxing y bien me adquirí esta por Mercado Libre ya ven que la promocionan seguido y pues bueno vamos a ver de qué trata en que había encargado una de 80 libras pero me mandaron una de 50 un vendedor gandalla entonces es que tuvimos una bronquita y mejor compré por otro lado la parte de atrás de la caja trae un pequeño instructivo de cómo armarla y de cómo utilizarla es muy importante poner atención en eso de cómo dispararla para evitar daños tanto de una persona como del aparato del arma y si quieren voy a hacer después otro vídeo de cómo se arma ya que es la primera ballesta que compro nunca había comprado una ballesta nunca había usado una pero dije vamos a ver de qué se trata y bien aquí ya sacándola podemos ver que se salieron las flechas de su lugar pero no creo que haya afectado nada ahí están tres flechas que deberían de ir arriba una amarilla y una roja aparte son cinco en total vamos abriendo no se deja ahí está el canejo plástico estaba un poquito más duro de lo que pensé pero ahorita lo vamos quitando y aquí está con una flecha de adorno y flecha y bueno es técnicamente es la base del arco para armar la ballesta es como una especie de pistola con el que se acciona y esta parte jala la liga o la cuerda más bien y vamos a ver qué más bien en el empaque pero primero miren aquí está la flecha son como puntas de para marcar el golpe no están afiladas no 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 son muy afiladas es como un clavo entonces son para para marcar el golpe donde estos practicando son de práctica estas flechas hay otras que vi que tienen como que más filo como si fuera no una navajita esas son de cacería más adelante ya que haya probado a lo mejor adquirir unas veces aquí están las flechas me falta sacar esta de acá y como les decía les compré por mercado libre de 50 libras porque el de 80 me quiso transar el vendedor diciéndome que la de 80 era de 50 y dije no amigo sabes que te regreso tu lana y compré otras cosas con eso luego compré esta ballesta de 50 libras más barata aquí están las cinco flechas en toda su punta de aluminio con creo que son de plástico con aluminio en esta otra bolsita vienen los accesorios para armar la ballesta me imagino que está la cuerda y la cuerda esta va agarrada en el arco obviamente para hacer la acción de disparo qué tal las ballestas y en esta otra vienen las gomas hules o no sé cómo llamarlo para su ensamblaje esta es la que detiene el arco y esas otras dos de acá son las que van en la punta del arco para este para sujetar ahí la cuerda no muy bien que más bien aquí viene una llave y un tornillo la llave es para fijar ese tornillo por la punta de la base de la ballesta y eso es lo que detiene el arco nada más que enfoca enfocar a ver ahí está este es el tornillo que aprieta la goma y para que sujete el arco a la base y yo creo que voy a hacer otro vídeo de cómo se arma sobre el primero cómo se arma para hacer un vídeo cómo se arma que nunca armado una y el instructivo está muy básico de la tal lo estuve checando está muy muy en general este es el arco pues como les vuelvo a repetir es la primera vez que me hago de una de estas entonces quién sabe cómo se arma no creo que esté tan complicado pero igual a lo que sé es que esta goma va aquí para sujetar el arco y le digo al MercadoLibre no se dejen todavía vendedores de gandallas si no les gusta el producto regresenlo que a un MercadoLibre te regrese el dinero no es promoción al MercadoLibre pero en un segundo vídeo después de cómo se arma sería todo por el momento cambio y fuera